¿Cuál es el promedio de cuatro a seis horas? ¿Cuál es el promedio de cuatro a seis horas? Cuando entro y veo a la universidad limpia siento un estado de confortabilidad, de que en las áreas me puedo desempeñar a las unas limpias y eso me ayuda a desenvolverme mejor. Me relaja y me entusiasma más al venir a la escuela, al ver mi universidad limpia. Pues mucha satisfacción y gusto porque es un reflejo de la cultura científica de los estudiantes y de la planta administrativa docente. Bueno, porque me cuesta, bueno le cuestan a mis papás pero prácticamente yo en mi caso que soy foránea pues es como que más difícil obtener de nuevo tu material. Me gusta mucho cuidar mis cosas porque siento que aparte de que tienen un valor monetario también tienen un valor sentimental para mí y me costó mucho adquirirlas. Cuido mis cosas porque son algo muy importante para mí. Mucho porque son proyecciones de lo que soy. Pues yo cuido mucho de mis cosas porque es difícil luego conseguirlas porque algunas están muy caras.